Cosas, señor José Luis Cuevas, la selección mexicana gana uno por cero en táctica fija y hace rato decías que ojalá hubiéramos puesto un gol del tridente, de Raúl Jiménez, del Tecatito o de Irving Lozano. Te voy a dar un dato, desde octubre, desde octubre no hacen un solo gol este tridente ofensivo, que no sea de penal, que sea de jugada. Este tridente está completamente apagado, lo decíamos antes de empezar las eliminatorias, tenemos todo para romperla, para que este tridente sea histórico y ha sido un fracaso rotundo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que las sensaciones que deja este grupo de futbolistas, creo yo, es que el equipo no encuentra todavía ese liderazgo que normalmente había en otros momentos. No están sabiendo manejar la presión y no quiero ser ofensivo, aunque ellos tendrían que ser ofensivos con su fútbol, pero al momento de estar en el terreno de juego notas que o cascarean o quieren hacer una de más o terminan por tener el miedo a la definición, a la equivocación. Y me recordaban incluso aquellos tiempos de México en San José, con Chicharito Hernández dándose la Oribe, porque no la quería fallar ahora él, o los fantasmas de Carson en 2008. O sea, un equipo mexicano con este tipo de jugadores de calidad como lo son, Jesús Manuel Corona llegando como figura al Sevilla, el Napoli teniendo en Irving Lozano un futbolista destacado y un futbolista caro, un futbolista de esos que apuntan a ser joya del equipo y que primero no lo quería la afición y ahora empieza a marcar ya diferencia, el delantero histórico del Wolverhampton de la Premier League, y de repente en selección no están manejando esa presión de medio campo hacia el frente como tendría que ser esa tranquilidad y la serenidad para poder ser contundentes, porque hoy podemos hablar de un paupérrimo partido ante una selección alternativa hondureña, hay que decirlo con todas sus letras, era un equipo, si bien es cierto que no se juntó para el partido como tal y tenía el trabajo muy limitado con el Bolillo Gómez que nos decía, yo llevo 20 entrenamientos apenas con este grupo y a estos chicos, a muchos de ellos los acabo de conocer, los ha convocado porque realmente el campeonato hondureño está tan bueno y la eliminatoria para Honduras está tan muerta, tan comprometida, tan olvidada, que no había necesidad de traer a lo mejor que se podía, el Choco Lozano, futbolista del Cádiz, se quedó incluso allá en España, ni siquiera hizo el viaje del Choco a hablar también las particularidades de otros elementos que prefirieron no ser convocados porque se están jugando mucho en su campeonato, es decir, la selección hondureña era un auténtico desastre y ante un equipo desastroso que no ha ganado en toda la eliminatoria, esta selección no pudo, por ello ese tipo de declaraciones y mira que a Edson Álvarez le tengo una gran estimación, ese tipo de declaraciones como la del jueves pasado, lejos de sumarles le restan porque dice, el que no sabe de fútbol no entiende que dimos un gran partido el jueves, sí, pero no ganaron y se sabe perfectamente que el fútbol es de resultados, es de ganar, perder o empatar, a mí me importa poco si se juega bonito y no se concreta, puedes jugar extraordinario, ahí está Italia 32 veces y no fue a la Copa del Mundo por falta de confundencia y eso, esa personalidad, estos elementos que están en selección y que están tomando la estafeta de líderes en selección, tienen que demostrarlo en ambientes complicados, este era un día más en la oficina, Alfredo, Javier, o sea, jugar en este momento en San Pedro Sula, si hubiese sido con gente, con calor, en este momento estaría sin playera, imagínate la vergüenza de estar sin playera en este programa del calor, del ambiente, de la tensión, a esto que se vivió, esto fue un día en la oficina, esto ya lo hubieran querido otros seleccionados en su momento, realmente ni Serenata tuvo ayer, o sea, Honduras, llegamos con una Honduras eliminada y ni así se le pudo ganar a un equipo alternativo de Honduras. Sí, esa es una realidad y creo que es un cúmulo de cosas, ¿no? Porque al final de cuentas entiendo, a ver, la selección nacional no ha jugado nada bien, ha tenido ciertos resultados, pero pues prácticamente tres goles en los últimos cinco partidos, pues prácticamente uno más de penal, la verdad es que ha sido terrible el accionar de la selección mexicana, el periodo anterior de Juan Carlos Osorio se clasificó prácticamente caminando, sin sobresaltos y también se le criticaba, pero por lo menos ese tenía, creo, un sistema definido, aunque sí con algunas rotaciones, pero sabía a qué jugaba el equipo nacional, pero insisto, creo que es un cúmulo de cosas porque también vemos que el jueves, por ejemplo, tú estuviste ahí, no me dejarás mentir, Luis, en la cancha del Estadio Azteca, antes ibas a un partido eliminatorio y era un ambiente completamente hostil para un seleccionado rival, había calor, el partido era a mediodía, había una playera verde en la cancha del Azteca, el aficionado llevaba la playera verde, había una identidad y hoy prácticamente hay reggaetón, hay música en inglés, apapachamos a Estados Unidos, no redamos este momento hostil en la cancha del Estadio Azteca, ponemos un bar afuerita, pero es para la experiencia y cero identidad, no hay mariachis, no hay absolutamente nada y eso también te va contagiando, el seleccionado mexicano, sí, pues prácticamente es pura mercadotecnia porque tiene la playera negra y la playera con rosita y no tiene absolutamente nada más de verde, 50 partidos sin usar la playera verde, eso me parece terrible, puede ser algo trivial, puede ser algo sin importancia, pero desde ahí se construye la identidad y esta identidad no la sienten los futbolistas, hoy de la selección mexicana y ni hablar de Gerardo del Tata Martino, ¿no? Sí, yo creo que la selección no ha tenido un buen rendimiento en esta eliminatoria, sin embargo, a Martino lo trajeron para ir a la Copa del Mundo, se consigue... No, 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 es que México no está para solo calificar a la Copa del Mundo, yo no estoy de acuerdo con el auxiliar técnico, o sea, decía, tú no me dejarás mentir tampoco, Luis, que, ah, es que ya vamos a clasificar, es el objetivo, no, no, el objetivo de México no es clasificar a una Copa del Mundo, es trascender en una Copa del Mundo. Y cuando lo hizo caminando con Osorio, con la vuelpe, trascendió en la Copa del Mundo. No trascendió, son circunstancias. No es un reflejo, la eliminatoria no es un reflejo de lo que va a suceder en la Copa del Mundo. Son circunstancias, pero al final de cuentas México está obligado sí o sí a clasificar a una Copa del Mundo, ¿no, Luis? A ver, sí estoy totalmente de acuerdo en que no hay una receta para trascender en un mundial o no te la dicta la eliminatoria, eso es un hecho, hemos visto grandes partidos mundialistas como el México-Alemania de Juan Carlos Osorio, el México-Argentina de Ricardo Lavolpe, pero recordando, por ejemplo, la eliminatoria de Lavolpe, que fue de las últimas junto con la de Osorio, que se pasó tranquilos. Después en el mundial con Osorio fue un partido, fue contra Alemania espectacular y se acabó. Con Lavolpe fue un partido, fue en octavos, es la diferencia, pero la fase grupal contra Irán ganando tres goles a uno, contra Angola empatando sin goles, si no mal recuerdo, y luego perdiendo con Portugal. O sea, con todo respeto, ese equipo de Ricardo Antonio Lavolpe en 2005, si hubiese sido el mundial, quizá hubiese trascendido, pero en 2006 no se jugó bien un mundial. Con Osorio, solo, insisto, fue ese partido, después ante Corea me parece que trabajan también el duelo bien. Y de ahí en fuera es la historia de siempre, no hay una receta para trascender en un mundial, una eliminatoria no te indica que vas a trascender en un mundial, pero cuando menos te da indicios de qué puedes ver en un mundial. Yo sí estoy totalmente de acuerdo en lo que tú señalas, Alfredo. A ver, cuando se trajo a Gerardo Martino, el señor Gerardo Martino no cobra dos pesos, que la gente esté enterada, es más, yo creo que desde Sven Goran Eriksson no había un entrenador que ganara tanto en selección mexicana, y que el señor, cuando fue presentado hace tres años, yo le pregunté que si se busca trascender, buscar el quinto partido, y se hablaba de trascender ayer el discurso de Jorge Taylor, lo que dijo Gerardo Martino el jueves, habla del objetivo es calificar al mundial. No, para calificar al mundial podemos poner a Juan Pérez, a Uriel Cervantes o a Beto Campos, o a los tres, y califican a México al mundial. Sí, de acuerdo, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final de cuentas, desde hace muchos años México tiene la obligación, sí, la obligación, por ser, digamos, el gigante, por ser el que más calidad, digamos, tiene en cuanto a planteles, tiene que clasificar a la Copa del Mundo. A un técnico como Gerardo Martino no se le llamó para llegar a una Copa del Mundo, es para trascender en ella. Estoy de acuerdo contigo, no se tiene una receta, los últimos no han trascendido, pero al final de cuentas hay que clasificar a una Copa del Mundo. Pues habrá que ver qué sucede en la Copa del Mundo. ¿Quién dice que Martino no va a trascender por primera vez en un mundial? Entonces esperemos hasta la Copa del Mundo para hacerle ahora sí su examen final a Martino y no lo hagamos desde ahorita, que ya lo estamos matando y no se ha visto lo que va a hacer en el mundial. Ahora, yo te voy a preguntar algo, Luis. Es que ese es el problema, que no sabemos lo que nos vamos a encontrar en el mundial. Sí, claro, y lo vamos a ver prácticamente el viernes, pero a ver, yo te voy a preguntar una cosa. O sea, por rendimiento, no sé si Gerardo Martino vaya a llegar a la Copa del Mundo, aunque se clasifique. Pero el tema también está en la mesa, la enfermedad de Gerardo Martino. Hoy el técnico nacional no puede viajar ni a la marquesa, escuchábamos a su doctora, y no puede viajar ni siquiera a la marquesa porque se le desprende la retina. Esa es una realidad, hay que tomarlo con toda la seriedad posible. No sabemos si va a llegar a una Copa del Mundo. ¿Qué, la va a dirigir desde México? Estoy totalmente de acuerdo. Se habla de seis a ocho semanas de recuperación. También se hablaba de un entorno de un entrenador que se supone se iba a pensar y se supone, yo se lo pregunté a John de Luis hace un par de meses, en el entorno de si le gustaría que continuar un proceso. Y dijo, en diciembre platicamos después del Mundial y vemos. Como dice este Javier, en una de esas hace un gran rendimiento porque también para en un Mundial trascender muchas veces hay que tener fortuna. No es necesariamente hablar solo de trabajo, trabajo y trabajo. A veces la fortuna te juega a tu favor o te juega en contra. Y en una de esas trasciende el equipo de Martino y te cobra el doble. Y con tal de continuar el proceso, se lo andas comprando. Yo lo que noto en este tema, yo veo un hartazgo de Gerardo Martino. Yo veo que Gerardo Martino quiere finalizar su contrato, que en diciembre llegue ya e irse. Cuando se hablaba en la fecha FIFA anterior de que podía pensarse en llegar a cesarlo, pues bueno, él nunca puso su renuncia en la mesa. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que si lo corren hay una indemnización importante en temas económicos. Más allá del deportivo y el espíritu de trascender y de querer seguir llevando un Mundial a una selección, que no es cosa menor.